Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Mi compañera, quiero agradecer realmente al peronismo y demostrar una vez más mi lealtad profunda hacia un partido que me brindó todo. Tuve oportunidad de ser funcionario en la salud pública en todos los intendentes peronistas. Tuve oportunidad también de ser funcionario de Marino, lo cual agradezco profundamente. Ustedes dirán, seguramente los que me conocen o los que no me conocen, cómo este paraguayo salió peronista. Es muy sencillo. Perón, muchos peronistas tal vez, no sepan tu oportunidad, se fue en una charla con los peronistas también. Muchos peronistas no saben que Perón fue el que devolvió los trofeos de la guerra del 70 al Paraguay, lo cual significó un acto que lo valoramos profundamente los paraguanos. Eso significó que el general Perón fuera general del ejército paraguayo. Es otro honor profundo y grande que tuvo Perón. Es ahí que cuando la revolución que lo destituyó, él se asiló en la cañonera del Paraguay que estaba surcada en el puerto de Buenos Aires. Entonces, fue Asunción del Paraguay a vivir como exilado político. Estuvo mucho tiempo, muchos meses. En esa oportunidad, los jóvenes, éramos muy jóvenes, tuvimos la suerte de poder conocerlo y hablar. Él vivía en una casa de un amigo, una casa particular de un amigo, y podía salir solamente hasta el cerco, no la vereda, porque era exilado político. Pero desde la reja y la vereda pudimos hablar con él y lo pude conocer profundamente. Ese personaje me convenció de una serie de principios que lo sigo defendiendo dentro de este partido, que es el peronismo. Nos hablaba de la lealtad. Éramos jóvenes. Nos hablaba de la lealtad del pueblo. Nos hablaba de lo más digno de la política, que es la atención de los más necesitados. Nos hablaba de los pobres. Pobres que desgraciadamente en el Paraguay teníamos y tenemos muchos. Lo felicito por el discurso. ¿Dónde está? Bueno, un joven que la verdad que tiene mucho futuro en el peronismo. Cuidémoslo. Ábramelo la puerta a todos los jóvenes y a las compañeras y compañeros acá en el partido, porque nosotros estamos de pasos, ya estamos mayorcitos, y los que necesitamos nuevos valores, con mis ganas de trabajar y seguir adelante este proyecto. Porque mi idea es que gobierne el peronismo y cuando me toque ir, sea otro peronista el que rija los destinos del partido de Cataluña. Compañeras y compañeros, hoy nos reunimos aquí para conmemorar el día que es muy fundamental para nuestra historia, el Día de la Lealtad. Este día simboliza la unión, la lucha y el compromiso de un movimiento que ha transformado la vida de millones de argentinos. La lealtad no es solamente una palabra, es un valor que no, que no se define, es la lealtad y atrás de las raíces de nuestros principios, y sobre todo, a nuestro pueblo. Es un compromiso increíble, de trabajar por la justicia social, la igualdad y el bienestar de todos. Hoy, conmemoramos aquellos que hace más de 70 años se levantaron en defensa de la dignidad de los trabajadores y de los más necesitados. Ellos nos enseñaron que la verdadera política se hace con amor, con respeto y con el corazón. Nos enseñaron que no hay lucha pequeña cuando no se hace por el bienestar de nuestra gente. En este contexto, reafirmamos nuestro compromiso con cada vecino, con cada familia de nuestra comunidad. Sabemos que hay desafíos por delante, pero también sabemos que juntos somos imparables. La historia nos ha demostrado que la unión se hace con la fuerza y hoy más que nunca necesitamos estar unidos todas las compañeras y compañeros. Gracias.